Eso sí que es un insulto a la honestidad intelectual, decir que los millones de despidos que hubieron al estallido de la crisis económica en nuestro país se debían a la rigidez del mercado laboral. Está clarísimo, es evidente que se debía a un modelo económico, un modelo productivo que ustedes generaron y los gobiernos que le precedieron, en el que se primaba el ladrillo, se primaba el cemento, se convertía España en un solar industrialmente hablando, en el que se hacían aeropuertos sin aviones, en el que se construían organizaciones en medio de la nada y en el que se robaron hasta los ceniceros. Ese modelo es el que provocó que cuando unos señores jugaban al Monopoly en Wall Street y en la City londinense, pues lo pagáramos los trabajadores y las trabajadoras de este país. Eso primero, que quede bien claro. Cuando ustedes hablan de rigidez, pues nosotros ahí, vemos derechos. Rigidez es cobrar 45 días por año de indemnización por despido. Rigidez es que no se puedan hacer eres en empresas con beneficios, que ahí le doy la razón, que no es responsabilidad de ustedes, ahí sí que le tengo que dar la razón. Y rigidez es que los convenios colectivos de sector y los convenios colectivos provinciales estén por encima de empresas. Pues bienvenida sea la rigidez. Nosotros, donde ustedes ven rigidez, nosotros vemos derechos. Y ahí enlazo con el tema de los convenios colectivos y también en tres minutos le voy a dar la razón dos veces. La importancia de los convenios colectivos. Pues por supuesto que tienen mucha importancia los convenios colectivos y muchos de los problemas que hemos hablado aquí se solucionarían con una negociación colectiva más fuerte. Pero el problema es que han sido ustedes los que la han dinamitado. La dinamitaron permitiendo que cualquiera, que cualquier empresario, cualquier, que no todos evidentemente, pero cualquier tirano de tres al cuarto, se saltara el convenio provincial, se saltara el convenio sectorial y mediante el miedo al despido, mediante la represión patronal, obligar a sus trabajadores y a sus representantes, que en muchos casos son puestos por el propio empresario, a firmar un convenio con condiciones semi-esclavistas. Podemos decirlo así. Yo creo que hay que darle una vuelta, hay que darle una repensada a todo este modelo y fijarnos en otros países europeos y aumentar, democratizar la negociación colectiva. No solo para devolverla, no estoy hablando, no se trata de devolverla al pasado, sino de... Yo vengo, por ejemplo, del sector industrial y ahí los convenios colectivos se negocian con la plantilla en asambleas y se votan en referéndum. A lo mejor si esto ocurriera por ley, si esto ocurriera en todos los sectores del país, tendríamos una negociación colectiva mucho más fuerte y no al contrario, que es lo que están haciendo ustedes. Y con respecto al diálogo, y ya termino, me alegro de oír esas palabras, lo malo es que los hechos son diferentes y la legislatura la empezamos bastante mal. Venimos ahora mismo de reunirnos con los sindicatos y tienen un malestar y un cabreo, vamos a decirlo fino, bastante considerable, porque con el pacto que han hecho ustedes con el Partido Socialista se han saltado a la torera el diálogo social, no han contado con ellos para nada ni con sus propuestas y, por supuesto, el cabreo nos sumamos nosotros porque han ninguneado al Poder Legislativo, han ninguneado al Parlamento y han tirado a la papelera la proposición de ley que presentamos nosotros hace dos semanas. Si este es el diálogo que trae el Gobierno del Partido Popular, vamos a tener una legislatura bien dura. ¡Gracias!